Y para donde apunta el huarache carnalito, pa' México Me dan ganas de slip al terreno Pintarle todo a mi troca con la ilusión útil de tenerme Llegar, visitar mil viejos y luego montar mi caballo Ya con mi cuadra y machetear recorrer todo distinto el rancho Alistarme a salir a buscar muchachas Tenerlas a pasear para enamorarlas La que se haga, se llega, que no se renaja Viste con mis amigos de la infancia Ya le das de cerveza y también bucanas Pintarle hasta la plaza calando la banda Es lo que anhelo Que le lo haga Escuchando a los amos, que me hace corto el camino pa' llegar al terreno Echenle, ¡ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! Con esta caguamona bien fría yo me siento en el terreno! ¡Ay, viejo! 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 ¡Ay, viejo!